Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Calderón, soy gerente propietario de Fuerza Máxima Gym, el gimnasio aquí en la ciudad de Riobamba. Bueno, este tipo de eventos podemos incluirlo como un nivel artístico que podemos incluir nosotros como gimnasio, brindar un apoyo y que esto sea representativo para los dos ámbitos. Bueno, un beneficio súper importante en este apoyo sería incluirnos como marca dentro de estos eventos para ser así representativos, ya que estos eventos van a llevarnos a ser más conocidos como marca en diferentes escenarios, ¿no? Bueno, mi mensaje sería que la gente se apoye un poquito más nuestro talento, que es más que todo un talento riego-bambeño, para que nosotros podamos contribuir en lo que es en publicidad mutuamente, ¿no? Bueno, les esperamos este primero de julio en el sector del parque infantil, en la recta de la calle de La Quí. Bien, les esperamos en este gran evento, espero que no falten.